Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos una semana más, un capítulo más, bueno, al programa Allí en esa Asturias Televisión, aquí en Telecable. Una jornada esta, la de hoy, en la cual, bueno, se inicia la semana para nosotros, una semana más cortita, ya lo saben, bueno, por el macropuente Constitución Inmaculada, bueno, y en el cual, en el programa de hoy, bueno, pues vamos a hablar de mujeres y a hacer un reintre de uno de nuestros invitados más especiales, ya lo saben, a lo largo de todas estas temporadas. Vamos a hablar de mujeres empresarias, mujeres directivas, mujeres científicas, mujeres que tienen que ver, bueno, con el ámbito de la ciencia y de la investigación. Y después, pues recibiremos, con permiso de todos los demás, al que es, por aclamación, nuestro colaborador más querido, el profesor Fidalgo, cuyas labores profesionales le han impedido estar con nosotros hasta ahora, pero ya, bueno, un poco más liberado de las mismas, pues ya se incorpora de nuevo a este programa, ya estaba ahí afuera, bueno, pues un poco hablando con mis compañeros y en un momento estará con ustedes. El programa ya comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues lo decíamos el otro día cuando estábamos con nuestra primera entrevista, la primera invitada esta noche, dicen que el siglo XXI es el siglo de las mujeres, bueno, pues precisamente vamos a hablar de mujeres empresarias, de mujeres directivas, porque FEDA, la Federación de Empresarios y Directivas de Asturias, celebra mañana, mañana miércoles día 4, festividad de Santa Bárbara, patrona de los ingenieros en este caso, bueno, pues celebra a las 7 de la tarde en el Real Club de Regatas de Gijón, su encuentro anual, para hablar de ello, se encuentra la presidenta, la presidenta de ellas, Begoña Fernández Costales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan, ¿qué tal? Bueno, pues entonces, mañana, Día Santa Bárbara, estáis de fiesta, estáis de celebración en este caso, bueno, ¿en qué va a consistir un poquito? Vamos primero a hablar de lo que es lo divino, luego ya hablamos del humano. Bueno, pues tenemos como cada año, realizamos nuestra jornada anual en el Club de Regatas de Gijón, será a las 7 de la tarde, y en esta jornada hacemos un repaso de todos los eventos y actividades hechas a lo largo del año, y aprovechamos para hacer un avance de todo lo que vendrá en 2020. Bien, presencia del ayuntamiento, presencia del principado, después en cóctel, amenezado por el Grupo La Movida, balance de este año, ¿qué balance podéis realizar? Bueno, el balance para nosotras es positivo, en cuanto a lo que se refiere a nuestra Federación de Empresarias y Directivas, cada vez notamos que la mujer quiere involucrarse muchísimo más, estar ahí, y nosotras como Federación queremos estar en el día a día, estar en todas partes, que se nos escuche, gracias a Dios podemos decir que la mujer está de moda, y tenemos que aprovecharlo, bueno, pues para lograr todas esas cosas que, como siempre venimos comentando, parece que aún se nos resisten, como son la entrada en esos consejos de administración, puestos de dirección, puestos de relevancia, dentro del mundo laboral. Claro, ¿hay techos de cristal todavía en España? Sí, 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 hay techos de cristal. No cabe ninguna duda que la mujer está plenamente incorporada en el mundo laboral, pero sí que es verdad que aún nos cuesta llegar a estos puestos de dirección y de administración, que, bueno, pues hay muchos factores que influyen, como por un lado es el tema histórico, de que nosotras, bueno, pues hemos empezado más tarde, y luego, bueno, pues hay otros, como el tema de la maternidad, que también nos lastra un poco a la hora de poder seguir adelante, de no tener que elegir entre trabajo o profesionalidad y quedarse en casa, y bueno, por eso estamos luchando. El otro día, un catedrático de Derecho del Trabajo me comentaba que la brecha salarial muchas veces empieza en la maternidad, precisamente. Una noticia en el periódico hoy hablaba que los médicos, la brecha salarial grande que tienen, es precisamente, claro, cuando la mujer se queda embarazada, hay una parte del sueldo, como son todas las guardias, que deja de percibir. Sí, claro, claro. Y, bueno, pues ahí estamos, para intentar que poco a poco, día a día, esto podamos llegar a una solución y mejoremos. Tratar de revertir esta situación. Bueno, decía yo, techos de cristal en España, ¿hay algún país que tengáis como referencia donde se haya avanzado, que sea un referente, donde decir, oye, pues mira, lo ideal sería al menos que fuera como en este? Bueno, los países nórdicos todos sabemos que para nosotras, a día de hoy casi casi es una utopía, ¿no? Porque en muy pocos países se ven cosas como se ven allí, de contratar a una mujer en el sexto mes de embarazo. Me gustaría saber cuántos empresarios... Estarían dispuestos. ...aquí en España, ya no digo en Asturias, estarían dispuestos a contratar a una mujer embarazada. Claro. Y bueno, decías, vais a realizar un avance, una prospección, una perspectiva de lo que puede ser 2020, ¿qué se puede adelantar? Bueno, tenemos varias actividades, seguiremos con nuestras actividades normales de FEDA, entre ellos los desayunos de trabajo, en el que traemos a mujeres ya de renombre a ser posibles asturianas para que nos cuenten de una forma, tanto a nivel profesional como personal, su trayectoria y utilizarlas de referentes para todas las demás. Por otro lado, tenemos las jornadas de networking, que el otro día tuvimos, era una semana, ¿no? No es simplemente reuniros y a ver qué pasa, sino sabemos y nos consta que ya ha habido un networking real entre las asociadas y la gente que estaba dentro de esta jornada de networking y ya están empezando a salir pequeñas colaboraciones de business entre las diferentes empresas que acudieron a participar en esta jornada. Y luego, bueno, por otro lado, tenemos las jornadas de directivas, que lo mismo, han tenido tanto éxito que hacíamos una anual y ahora estamos pensando en pasarla a que sea al menos dos al año, una de empresarias y otra de directivas, e incluso si se puede aumentar alguna más, lo intentaremos porque ha tenido una acogida fantástica. Y por último, lo que ya es nuestro gran proyecto estrella, que es la unión de todas las mujeres empresarias y directivas del noroeste de España, en el que nos hemos juntado bajo el nombre de EDA, que es Empresarias y Directivas del Atlántico, y estamos, bueno, País Vasco, Navarra, Cantabria, León, Asturias, Galicia y norte de Portugal. Y en febrero, a principios, espero que no se nos tuerza la fecha, será a finales de febrero, tendremos nuestro primer congreso, puesto que fue una iniciativa nuestra, se va a realizar aquí en Asturias, y queremos tratar todos los temas que nos atañen, tanto a hombres como a mujeres, en toda esa zona norte, como es la descarbonización, la despoblación, la industria 4.0, nuestras economías periféricas, y bueno, queremos tratarlo no solo en clave de género, o sea, que nosotras queremos hablar de talentos en género, y bueno, tocar todos estos temas que creo que son, a día de hoy, de vital importancia, desde también la perspectiva de la mujer. Hoy conocemos, esta misma mañana, se hacían públicos datos del paro, verdaderamente son malos, son tristes, son demoledores, se vuelve a niveles de 2013. Cuando aumenta el paro, el principal colectivo que lo sufre es la mujer, ¿por qué? Bueno, porque históricamente somos las que menos, en una pareja somos el sueldo inferior, y en una familia que tiene que decidir quién se queda con los niños para no pagar guarderías o lo que sea, normalmente se decide por el sueldo inferior, lógicamente, y entonces ahí estamos un poco más penalizadas. Ahí es donde queremos luchar para que esto no sea así, y entre ellas está el tema de la brecha salarial, para que no nos pasen estas cosas. Decíamos siglo XXI, siglo de la mujer, la mujer tiene actualmente, la mujer empresaria, la mujer directiva, considero, tiene toda la preparación, tiene toda la potencialidad, ¿qué falta? Bueno, yo creo que falta un poquito creer más en nosotras. Está el famoso síndrome del impostor, que se llama... Sí, 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 es una nueva de estos nuevos palabras que salen ahora. Lo sufrimos las mujeres. El otro día, en la jornada que tuvimos de mujeres directivas y en consejos de administración, siempre, como digo yo en plan de broma, metemos un infiltrado, porque son cinco o seis mujeres, y un hombre. Un hombre que realmente está apoyando profesionalmente a la mujer. En este caso teníamos a don Pablo Junceda, que es el director general del Sabadell Herrero en Asturias y subdirector general de la entidad. Y nos contaba, nos ponía un ejemplo muy claro de lo que es este síndrome. Y es que muchas veces, en procesos de selección internos dentro de las empresas, cuando hay un nuevo job posting, salen X requisitos que hay que cumplir, 10 requisitos. Y cuando empiezan a llegar las candidaturas, hay muchos masculinos en el que a lo mejor cada uno de los currículums cumple cuatro, cinco, de los diez requisitos. Y no hay mujeres. Y le preguntas, pero ¿por qué no te presentas? Y te contestan. Y dice, bueno, es que solo tengo nueve, me falta uno. Claro, claro. Entonces yo creo que es muy importante que nosotras empecemos a creernos que también podemos, que estamos muy preparadas y que normalmente cuando la mujer trabaja precisamente por todas estas cosas siempre da el 200%. Entonces, bueno, creo que es una labor muy importante que desde FEDA estamos intentando, bueno, pues atajar porque tenemos que empezar a creernos en nuestra valía, estamos hipercualificadas, tenemos nuestras carreras, másters, estudios, de todo, pero nos falta esa confianza para no tener ese síndrome del impostor y pensar que no podemos llegar a cumplir un determinado puesto. E incluso cuando llegamos a ese puesto siempre estás esperando, claro, las críticas a un hombre no son las mismas que a una mujer. Porque es como que tiene que dar más valía en ese puesto o si se equivoca, la equivocación de la mujer es como, claro, es que... Estaba visto. Estaba visto. Estaba visto. Esto iba a pasar. Ya lo veía yo venir. ¿La cultura empresarial española es turiana, es machista? Bueno, es una cuestión que viene de atrás, es histórica. Yo creo que hay generaciones que ya es difícil que entren en estas nuevas generaciones del cambio. Pero yo creo que la juventud de hoy día ya tienen todos otros valores y todos, tanto el hombre como la mujer, aportamos en casa. Y hubo, sí, en zonas, a lo mejor en estas zonas del norte de España quizá esté un poco ese tema más arraigado, pero yo creo que estamos mejorando y paso a paso y todos los días se van consiguiendo logros. Hay que derribar mitos, considero. Uno de los mitos, esa creencia popular, afortunadamente, cada vez menos extendida, dice, una mujer jefa es peor para con las mujeres empleadas. No es que sea peor, lo que pasa que yo creo que somos muy exigentes con nosotras mismas. Y esa misma exigencia no solo nos la imponemos a nosotras, sino que esa exigencia la pasamos al equipo de personas con el que trabajamos o con el que tenemos a nuestro cargo. Y precisamente también yo creo que viene un poco dado por el representar bien nuestro papel. Ya que nos han dado esa oportunidad, tenemos que hacerlo perfecto. No, bueno, aquí nadie es perfecto tampoco. Tenemos que evitar caer en ese error. ¿Que seamos más duras con hombres o mujeres mandando? No, no creo. No creo. Yo creo que eso... Viene más bien por un papel de autoexigencia nuestro. A lo mejor que el hecho de que por ser hombre o por ser mujer el mando sea diferente. Recientemente has estado en Madrid participando en una reunión de mujeres influyentes. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, la verdad que fue una experiencia fantástica. Beatriz Recio, que es la impulsora de todo esto, empezó a mantener reuniones de mujeres influyentes por todas las comunidades de España. Nosotras, Asturias, es la décima comunidad y nos reunimos en Madrid, mujeres influyentes de Asturias, en el que, bueno, pues había nombres que a veces te sorprendes a ti misma, ¿no? Que dices tú, madre mía, si es que no nos damos cuenta del valor que tenemos aquí. Bueno, pues estaba Rosina Gómez Baeza, directora de Arco durante muchos años, estaba Carmen Alsina, que es directora de comunicación de la COE, estaba Irene Cano, que es la directora para España y Portugal, directora general de Facebook, Instagram y WhatsApp. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Y, bueno, había muchísima gente muy interesante. En un principio no teníamos muy claro a qué íbamos, pero realmente me sorprendió muy gratamente. Creo que es algo muy potente que se está creando ahí. Le quedan a esta chica, Beatriz Recio, otras siete comunidades. Cuando nos hayamos reunido todas, entonces va a haber una a nivel nacional en la que nos reunamos. Claro. Conjuntamente. ¿Su abuelo y su hijo tendrían más en común, se entenderían más de tú a tú, que su abuela y su hija? Quiero decir, ¿su abuela alucinaría más con su hija que su abuelo con su hijo? En un futuro profesional de aquí a 15 años. ¿Se sorprendería más ella que él, de lo que puede conseguir sus nietos, sea chico o chica? Bueno, yo creo que los abuelos no son muy objetivos en ese sentido y los nietos, sea él o sea ella, son lo mejor de lo mejor. No, no creo. Yo creo que precisamente los abuelos están muy orgullosos, tanto si son hombres como si son mujeres. y bueno, no creo que hubiera tampoco una diferencia porque el hombre triunfe o la mujer triunfe. Y más en estos tiempos que corren. Yo creo que ahí estamos mejorando mucho y hoy día yo lo veo por mis hijos, yo tengo un hijo y una hija y ambos espero que puedan tener las mismas posibilidades en esta vida y sus abuelos se van a sentir orgullosos, tanto de él como de ella. Como de ella, ¿no? Al menos las mismas oportunidades. Bueno, antes de finalizar, incidir en un tema, yo creo, clave que señalaba usted, que es creérselo. Es decir, todo pasa por creer en una misma, si no se cree en una misma o en uno mismo, no se alcanza nada. Sí, eso es fundamental para ellos y para ellas. ¿Es compatible? Es muy importante, es muy importante. La capacidad que puede tener uno de creértelo, sin eso muchas veces no sacas adelante los proyectos. Es como el buen vendedor, el buen vendedor es el que cree en su producto. Como no creas en tu producto, mal lo vas a vender. Mal, mal en este caso. El feminismo radical que vemos en algunos sectores, tanto públicos como privados, ¿lastra también el crecimiento de las mujeres en cuanto a oportunidad de este negocio? Bueno, no, en esta vida hay de todo. Los extremos se dice que nunca fueron buenos, pero yo creo que la pluralidad y la diversidad tienen que estar ahí y a veces hacen falta esos extremos para poder llegar al centro. Entonces, bueno, pues hay de todo. Los extremos nunca son buenos, pero a lo mejor la mujer sí necesita, en este caso, de alguien que la apoye para poder llegar a un punto medio. Es como lo que hablábamos de las cuotas el otro día. Las cuotas, creo en ellas, yo personalmente no. Yo creo en la meritocracia de la persona. Pero, para bien o para mal, tienen que existir, o yo creo que deben existir, para que esa situación no ocurra. Y ojalá llegue un día en el que podamos decir que no nos hacen falta cuotas. Claro, claro. ¿Feminismo y feminidad son combatibles? Sí, por supuesto. Por supuesto. Hoy día, yo no sé por qué, la palabra feminismo tiene una connotación negativa, el considerarse feminista. Yo me considero feminista y eso no significa que sea radical ni feminazi, como se ha dicho últimamente por ahí. ¿Nos vemos? Sí, por supuesto. Yo me considero feminista y orgullosa de serlo. Pero eso no quiere decir que no crea que hay una compatibilidad entre el hombre y la mujer para todo lo que hacen. Claro. Pues, para finalizar, solo nos queda que invite a ese acto que tendrá lugar mañana, a las 7 de la tarde. Sí, mañana a las 7 de la tarde, en el Real Club de Regatas de Gijón, celebraremos nuestra jornada anual en el que presentaremos todo lo acaecido durante este año y muchas novedades para el año que viene. Y después de la jornada, bueno, pues estará amenizado por el grupo La Movida y un cóctel. Y bueno, creo que va a ser un momento también de relax entre toda la gente que acuda y, bueno, pasar un buen rato ahora que ya nos acercamos a las Navidades. Claro. Pues esperemos que así sea, un momento, que sea un punto de encuentro en este caso. Muchísimas gracias, Begoña Fernández Costales, presidenta de FEDA, que es la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias. Gracias. Gracias a vosotros, Juan. Esta noche y todo el éxito del mundo para esa jornada de mañana. Nos vamos a publicidad para volver a hablar con otra mujer en un ámbito distinto, en el ámbito científico e investigador. A la vuelta de unos minutos. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar en el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de investigación, de investigación de la buena de la que se está haciendo en la Universidad de Oviedo, más concretamente, bueno, pues en el ICTEA, del cual, bueno, pues ya hablamos en alguna otra ocasión. Vamos a hacerlo de la mano de Susana del Carmen Fernández Menéndez. Ella es profesora titular del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, adscrita, como decimos, al ICTEA, más concretamente, al Área de Geología Planetaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, en la Semana de la Ciencia, que se ha celebrado, bueno, pues recientemente en la Universidad de Oviedo y de la cual hablábamos con Isabel Ruiz de la Peña cuando nos la presentaba, en el marco de esa Semana de la Ciencia y la Tecnología, bueno, pues se habló de un tema del cual vamos a tratar de desbrozar a continuación para todos, que fue el tránsito del mercurio, bueno, con una retransmisión en directo desde la Escuela de Minas de Oviedo, bueno, ¿qué fue un poquito lo que se realizó? Bueno, pues nosotros desde nuestra ubicación en el Sistema Solar, la Tierra, puede ver lo que se llaman los tránsitos de Venus y de Mercurio, que es el paso de esos planetas por delante del Sol. Correcto. Solo podemos ver los que están hacia dentro del Sistema Solar, porque tenemos capacidad de observación por nuestro ángulo, nuestra posición, y entonces Mercurio orbita muy rápido alrededor del Sol y tarda 88 días en dar una vuelta alrededor del Sol y tiene varios tránsitos en el siglo, pues hay 15 tránsitos de Mercurio, pero no todos se pueden observar. Y el siguiente tránsito que podemos observar, el siguiente paso de Mercurio por el Sol, es para dentro, para el 2034. Entonces, este tenía un interés especial, porque el próximo va a tardar mucho tiempo en ocurrir. Y eso es lo que se ha retransmitido en Oviedo. Nosotros desde el ICTEA tenemos una cúpula, un observatorio, pensábamos hacerlo nosotros, pero el tiempo no lo permitió, y entonces conectamos directamente con otros observatorios, con el de Canarias en concreto, donde sí que pudieron presenciar todo el acontecimiento que dura como 5 o 6 horas en directo. Ajá, claro. Bueno, Mercurio, Mercurio, cuando decimos, hablamos de otros planetas más allá de la Tierra, bueno, pues tenemos el satélite de la Luna, bueno, pues ya había dos peticiones hacia allá. Cuando hablamos de otros planetas parece que siempre el inconsciente se nos va a Marte, ¿no? Bueno, la Tierra, Marte. Bien, sin embargo, Mercurio es un planeta que ya se está comenzando a explorar y el cual interesa a la NASA. Sí, bueno, recientemente, bueno, la NASA, la Agencia Espacial Europea y la japonesa han mandado una misión con colaboración de la NASA, la Bepi Colombo, que se va a acercar a Mercurio, pero primero va a estar orbitando Venus, porque Venus también nos interesa mucho y luego se va a ir hacia Mercurio. Entonces, ha habido, Mercurio está muy inexplorado, como bien dices, porque es muy difícil tecnológicamente llegar allí. ¿Por qué es muy difícil? Vamos a señalar esto. ¿Por qué es muy difícil? Pues porque está muy cerca del Sol y eso hace que cualquier instrumento que mandes hacia allí, lo más lógico es que se caiga al Sol, que el Sol lo atrape gravitacionalmente y que nunca llegue a su destino. Entonces, es un reto tecnológico muy importante y eso le interesa muchísimo a la NASA, el poder desarrollar ingenios que permitan este desafío que es enorme y interesa mucho en ese sentido y también interesa desde el punto de vista de la exploración planetaria porque Mercurio tiene una serie de circunstancias o lo acompañan unas realidades que interesan mucho para saber cómo se han formado los sistemas solares, no solo el nuestro, qué evolución puede llegar a tener, qué cosas ocurren en Mercurio y por qué ocurren. Entonces, tiene interés científico para desvelar muchos secretos de una misión anterior que ha puesto sobre la mesa la Messenger de la NASA que acabó en el año 2015. Fue una misión muy exitosa y se supieron muchas cosas de Mercurio que hasta entonces no se sabían. Aunque parezca extraño, aunque parezca mentira, un planeta como Mercurio tiene similitudes, guarda similitudes con la Tierra. Bueno, claro, en nuestro sistema solar existen dos grandes grupos de planetas. Unos de ellos son los planetas gaseosos que se forman lejos del Sol que son grandes bolas de gas y de agua y que en nuestro caso el límite de la formación de planetas gaseosos está en Júpiter a 700 millones de kilómetros del Sol. Ahí sí se pueden formar y hacia adentro, más cercanos al Sol, se forman los planetas telúricos que llamamos, que son de roca y que son de hierro y algunos pueden tener agua. Entonces, en ese contexto está Mercurio, Venus, Marte y la Tierra y también la Luna. Ellos comparten varias cosas en común. Una de ellas es que están diferenciados en capas que tienen atmósferas secundarias que han surgido después de perder la original, surgieron otras atmósferas como la nuestra y comparten también la idea de que tienen un núcleo metálico porque se necesita un material de muy alta densidad para poder balancear las relaciones que hay astronómicas y gravitacionales con el tamaño y el radio de los planetas. Entonces, con lo que sabemos de las cortezas exteriores, que eso sí lo sabemos, no se cumple la densidad que debería de tener el planeta en concreto. Eso le pasa a Mercurio, le pasa a Venus, a Marte y a la Tierra. O sea, compartimos diferenciación en capas, compartimos atmósfera, aunque muy tenue en Mercurio y compartimos también la idea de que hay un núcleo metálico. Y contra lo que podría parecer a simple vista o la idea general, en Mercurio me decía que hay hielo en los polos. Pues sí, eso es una cosa que ha sorprendido a la NASA y en su momento cuando se descubrió que fue estudiando la información de la misión Messenger, esta que estrellaron contra Mercurio en el año 2015 y porque la NASA a veces tiene dificultades con sus misiones. Cuando va a Marte se le estrella, ¿no? Porque no puede, la dificultad de Marte es amartizar, pero las dos misiones que mandó ahora Mercurio han sido muy exitosas cuando una misión es exitosa, da muchísima información científica y dura mucho más allá del tiempo para el que estaba diseñado, o sea, que es el éxito rotundo ese, ¿no? Y la Messenger fue una de ellas, ¿no? La última misión a Mercurio y desveló cosas como que Mercurio tiene campo magnético, por ejemplo, que eso solo lo tiene la Tierra, no lo tiene ni Marte ni lo tiene Venus. Desveló también que Mercurio está menguando, que tiene estructuras geológicas, tiene tectónica, no llega a tener placas, pero tiene fallas como en la Tierra y también desveló que Mercurio se está como vaporizando, que su superficie, su corteza, en principio, debería ser más gruesa de lo que es y se ha ido vaporizando por las altas temperaturas del Sol y por la composición, parece que tiene una composición que no le correspondería al lugar donde se encuentra ahora. Entonces se ha abierto la hipótesis de que un gran meteorito, un gran asteroide, haya impactado contra Mercurio y lo haya lanzado contra el Sol y bueno, existen cosas en Mercurio que podrían explicar nuestra próxima evolución y la suya propia. El tiempo pasa más lento, me decía antes, en Mercurio. Bueno, esa es una de las cosas, la última misión que se ha mandado el 20 de octubre, la de PicoLombo entre la Agencia Espacial Europea, la japonesa y la NASA, pues una de las cosas que va a probar es la relatividad de Einstein, la idea de que cerca del Sol, como el Sol tiene tantísima masa, pues que el tiempo va a tener que pasar más lento, por culpa de que hay una deformación del continuo espacio-tiempo y eso asociado a la gravedad del Sol y eso va a hacer que el tiempo se vea deformado en el entorno de Mercurio y que se pase más despacio. Esa misión BepiColombo para llegar allá utiliza, no en este caso, la expedición que se manda, obviamente no tripulada, ¿vale?, utiliza, claro, utiliza un sistema de propulsión basado en la energía solar, con velas solares. Explíqueme esto de las velas solares que me parece de un hombre la BepiColombo lleva unos paneles solares para cargar, que lo va a utilizar para tener energía, realmente el combustible que lleva la BepiColombo es hidrógeno, va a hacer una, esa radiación solar va a permitir que se disocien moléculas de agua, se forme hidrógeno y oxígeno y luego al juntarse otra vez pues generan muchísima energía y va a ser, ese es el combustible que lleva, pero luego esos paneles solares tan enormes también van a servir como velas, entonces el Sol manda partículas en lo que se llama el viento solar, que son unas partículas de alta energía pero que esos paneles van a navegar en ese viento solar hacia Mercurio. Es decir, se va a retroalimentar de lo que el Sol emite. Bueno, no, realmente va a surfear el viento solar del Sol, o sea, realmente va a viajar con velas, igual que aquí hay expediciones que utilizan velas para cruzar la Antártida o Groenlandia con el viento, pero nuestro viento es un viento atmosférico, pues ahí se va a hacer con el viento solar, o sea, se va a surfear luego hasta Mercurio. Y, bueno, todo esto es energía que lo único va a ir cargado de agua para generar hidrógeno y luego utilizar esos motores y el viento solar, o sea, energía limpia entera. Eso interesa mucho a la NASA y nos interesa a todos, porque poner a punto sistemas de este tipo para poder movernos con motores de hidrógeno, nos interesa a muchísima gente. Decía usted antes cuando nos estaban colocando los micros, antiguamente o no tan antiguamente, la tecnología evolucionaba con las guerras. Actualmente, gracias a Dios, no hay guerras, al menos a gran escala como las que pudo haber en el pasado siglo XX, la tecnología ahora tiene que evolucionar con la investigación, en este caso planetaria, de las misiones, las sucesivas, perdón, misiones planetarias. Bueno, es que esto que, bueno, es una reflexión un poco simple que yo pongo sobre la mesa, pero eso es así, es cierto, vamos, o sea, el gran impulso tecnológico que hemos dado en el siglo XX ha sido durante la Segunda Guerra Mundial, donde se han puesto a punto el submarino, una serie de ingenios que luego sirvieron a la investigación y que también sirvieron a la medicina y a la humanidad en general. De hecho, el cohete que mandaron a la Luna al primero. En una modificación del V2 de Von Braun. Exactamente. Ajá, correcto. Entonces, pero claro, ahora las empresas de tecnología, pues, ¿en dónde se fijan? Pues en todos estos retos tecnológicos y los ingenios de gente a veces muy joven, ¿no? Porque muchos de estos ingenios los desarrollan chicos jóvenes que se abren ofertas, la NASA de vez en cuando abre ofertas y concursos y proyectos para ver cómo podríamos desarrollar una ciudad Marte y todo eso realmente ahora mismo está potenciando la investigación puntera y la tecnología más puntera. Imagínense lo que significa mover un robot en Marte y estar conduciéndolo desde la Tierra en un simulador. Pues todo eso luego se incorpora a los coches, se incorpora a la vida y nos hace la vida más fácil a todos, pero realmente eso se ha invertido para estas misiones, claro. Volviendo a Mercurio, si hiciéramos un tanto por ciento del conocimiento que actualmente tenemos de Mercurio, ¿en qué nivel estaríamos? Bueno, Mercurio, yo creo que tenemos un, vamos a poner un 20% de conocimiento de Mercurio porque todo lo que conocemos de Mercurio es a base de, no ha habido contacto directo, de hecho, la misión Messenger, la NASA, la estalló, la estrelló para abrir un cráter que ahora Bepi Colombo va a intentar muestrear, coger datos reales del planeta Mercurio, pero hasta ahora lo que conocemos son orbitadores, son imágenes de satélite, interacciones entre la luz y la materia y bueno, es una técnica que yo trabajo con ella, en la Tierra también, porque la Tierra también es un planeta del sistema solar y trabajo con esa interacción, es la teledetección y pero bueno, todo eso hay que validarlo luego y realmente, igual que de Marte, sabemos, podemos hacer ensayos en la Tierra porque hay hay análogos, la Antártida es un análogo de Marte por sus condiciones climáticas y demás, pero de Mercurio no tenemos análogos, es un planeta bastante desconocido y bueno, yo creo que el conocimiento le queda muchísimo para poder, me preguntaban el otro día ¿se pueden explotar los recursos de Mercurio? y dice, bueno, es que a día de hoy es muy difícil tecnológicamente, más fácil ir al cinturón de asteroides, eso yo creo que lo veremos nosotros, yo creo que lo veré, el hecho de que sí que se pueda traer un trozo de un asteroide que se esté enriquecido en metales de los que ahora son difíciles que usamos en tecnología y que ese asteroide se traiga y se ponga a orbitar la Luna y desde la Luna explotarlo porque ya está troceadito ¿eso llegaremos a verlo usted y yo? sí, sí, sí o sea, eso nos sorprenderá la NASA está trabajando en ello duramente bueno, a ver viene ahora una sonda de la Agencia Espacial Japonesa que a un cometa se le ha acercado al cometa a la coma del cometa se ha puesto a orbitar ha bajado un lander ha cogido una muestra y lo trae ahora a la Tierra a un cometa es más difícil eso que capturar un trozo de un asteroide un trozo de una roca un meteorito gordo por decirlo en palabras que se entienda un meteorito gordo pero que a lo mejor es entero de diamante o a lo mejor es entero de oro o es entero de cualquier metal que vamos a pensar sobre todo en metales que interesen a la tecnología y que ahora sean muy escasos claro, claro podríamos hablar entonces de una minería espacial bueno, sí la minería de asteroides existe la NASA la lleva desarrollando años y existe además un visor que está abierto al público a través de internet donde tú están evaluados económicamente todos los asteroides conocidos del cinturón de asteroides es más fácil ir al cinturón de asteroides que ir a Mercurio que Mercurio te atrapa al Sol y el cinturón de asteroides está más libre no tiene cerca ningún planeta está Júpiter pero quiero decir es más salvable la distancia que la que puede haber entre Mercurio y el Sol la NASA la Agencia Espacial Europea la Agencia Espacial Japonesa España tiene algo que decir bueno, claro nosotros en todas estas misiones desarrollamos una parte de la tecnología por ejemplo se desarrolla no todos no todos los ingenios pero sí una parte de ellos yo puedo decir por ejemplo que el Curiosity que está en Marte perdón por mezclar planetas pero Curiosity que está en Marte pues llevaba una estación meteorológica la REM que se había desarrollado en España y que llevaba unos sensores que además se probaron en la NASA digo la NASA se probaron en la Antártida y esa parte de la estación meteorológica correspondía al desarrollo y el implemento y todo le correspondía a España al INTA y quiero decir que sí que nosotros en todas estas misiones se reparte todo se reparte también los éxitos científicos en el sentido en el que una persona se dedica a desarrollar un ingenio en el que va que va a ir equipado en la misión citamos antes la Antártida la primera vez que estuvo con nosotros venía de allí ¿cuándo vuelve? bueno pues este año no tengo misión en la Antártida pero el año que viene la campaña que viene debería ahora mismo en condiciones normales estar haciendo los preparativos pero ha habido cambio de proyecto porque los proyectos tienen una vigencia y luego hay que conquistar otro porque lo digo conquistar porque hay que redactarlo hay que hacer algo novedoso que sume a lo anterior presentar los resultados que has tenido porque si no no te financian entonces estamos siempre hay un impas y entonces hay cambio de proyecto pues este año no hay campaña a la que viene hay que estar preparándose bueno sí el año ya tenemos proyecto para el año que viene bajaremos un poco más a los glaciares más al sur pero para estudiar balance glacial el deshielo de los glaciares en este caso pero el proyecto ya está pero no vamos porque hay que preparar hay que hacer los preparativos de todo no puedes ir allí sin tener un diseño sin ir a por algo muy efectivo sin ser efectivo claro de reciente creación todavía bueno podemos decirlo así porque aún es muy joven el Ictea en este caso está en Asturias bueno habrá mucha gente que nos está viendo y dice no sé lo que es qué es y qué realiza a ver el Ictea es un instituto universitario que como bien dices es de reciente creación se ha aprobado en junio de este año por el gobierno del Principado pero realmente la gente que lo constituimos somos gente con muchos años de investigación muy sólida muchos de ellos trabajamos yo también yo también trabajo en el planeta tierra con teledetección y en problemas propios de bueno algunos en la Antártida también el tema del cambio global el calentamiento pero el Ictea está compuesto por varios grupos de investigación muy sólidos existe un grupo el de Javier Cuevas que son de física de altas energías y que ellos trabajan pues con el CER en el acelerador de partículas y haciendo pues trabajos de mucho calado desde hace mucho tiempo es un grupo de investigación con mucho prestigio científico internacional y de grandes proyectos no nacionales sólo sino internacionales también está ese grupo de física de altas energías luego están los astrofísicos y cosmólogos también están en el Ictea que es un grupo muy potente que está en el departamento de física que lidera Luigi Tofolati Joaquín Laura Bonavera una serie de gente que igual como hace mucha divulgación son cosmólogos y pues son yo creo que conocidos y luego Javier De Cos el grupo MoMA de modelización de matemática avanzada en donde yo me he sumado a ellos hace unos tres años y que trabajamos con las interacciones entre la luz y la materia no sólo pensando en la astronomía sino que también se hacen cosas de teledetección y se hacen proyectos en los cuales el hilo conductor son interacciones de fotones con la materia entonces bueno tenemos un programa de doctorado que está ahora para que intentar captar a chicos con mucho bueno de buenos currículos claro interesa o gente con mucho interés por estos temas y ocupamos un nicho que estaba vacío aquí la gente a mí me interesaba la geología planetaria hay un grupo de geoquímicos que también trabajan en proyectos en la tierra pero que también les interesa el conocer los exoplanetas y hay gente como que al final hemos derivado todos en el ICTEA como un vehículo para poder dar forma a estas inquietudes que cada uno en su campo en su departamento intentaba aprender un poco más un poco amateur pues ahora ya lo podemos centralizar y canalizar y ofertar ya no sólo conocimiento y divulgación sino también apoyar pues carreras de gente joven que quiera desarrollar su investigación en estos temas colaboraciones con otros centros de astrofísica yo que sé me parece excelente para finalizar quiero hacer una pregunta que un tema que citaba usted ahora no tiene que ver con el tema que nos ocupa pero sí quisiera conocer su opinión citaba el deshielo el cambio climático bueno últimamente estamos viendo muchas noticias sobre el tema del cambio climático sobre esta chica Greta Thunberg esto se está sobredimensionando o es algo o es un problema que está ahí y no se está atajando quiero decir nos estamos yendo mucho a un extremo o nos estamos anquilosando mucho en el otro o todo tiene un término medio es que es difícil porque en el tema este del calentamiento global hay dos realidades hay dos escenarios uno es el del hemisferio norte en el planeta y otro el del hemisferio sur correcto entonces la Antártida es que son 10.000 millones de kilómetros cuadrados de hielo con un espesor de unos 4 kilómetros y una temperatura media de menos 60 grados entonces todos podemos darnos cuenta que es muy difícil derretir la Antártida y que tiene que calentar el planeta tiene que ocurrir una catástrofe global para que la Antártida realmente se deshiele entonces los problemas allí son otros derivados se ven en la costa asociados a las especies que viven allí una cosa más moderada pero claro lo del Ártico es que el Ártico está es banquisa es una finita capa de hielo que se encuentra sobre el océano y que es de color blanco esto de los colores influye mucho en el calentamiento porque claro existe un índice que nosotros medimos que es el albedo que es la relación que hay entre la radiación incidente del sol y la emitida y el albedo del hielo es del 95% para arriba por ciento o sea que casi toda la radiación de onda corta se devuelve al exterior pero y el Ártico tiene la banquisa que en principio es blanca y cumpliría esa función aunque sea hielo finito pero lo que ocurre es que como es finito y está encima del océano si se calienta el océano poco ese hielo se derrite entonces que ocurre que ya no solo es que se derrita el hielo y que sea una catástrofe ecológica pues para los osos polares o para las focas o para todos los seres que viven allí sino que además algo que era blanco se va a volver de color azul oscuro y eso va a implicar que va a atrapar más radiación solar y va a ser un problema que se va a ir incrementando además ocurre otra cosa que en el hemisferio norte hay muchísimo como territorio pensar pues en Siberia Norteamérica Canadá todas esas zonas que son de tierra firme y que tienen permafrost que tienen hielo metido en el suelo pues si eso se calienta ese hielo se derrite y el suelo empieza a respirar y que emite gases de efecto invernadero entonces el ártico y el hemisferio norte tienen problemas que yo creo que no se están atajando con toda la seriedad que corresponde y la Antártida tiene otros diferentes y desde mi punto de vista de menor calado el problema es que la tierra es un sistema no sabemos que puede ocurrir como puede interaccionar el ártico con la Antártida es un todo que no diferencia de partes lo saben bien las ballenas por ejemplo las ballenas hay algunas especies de ballenas que se mueven del verano al ártico a la Antártida o sea que ellas se mueven siguiendo rutas que comunican un área con la otra entonces yo creo que no sé si lanzar mensajes muy catastróficos llevan a que la gente diga bueno ya será menos que sea contradictorio que eso sea contradictorio que no sea una buena estrategia para conseguir lo que queremos que tampoco queremos yo veo un problema por ejemplo la atmósfera porque si tú desde la Estación Espacial Internacional ves la atmósfera nosotros miramos y pensamos vemos las nubes y decimos pero es que es una cosa ligera liviana estrecha otros planet nosotros mismos la Tierra ha perdido su atmósfera alguna vez ya por culpa de que se ha calentado mucho y no la ha podido la atmósfera se ha dilatado y se ha marchado al espacio exterior entonces esto que yo digo es más catastrófico todavía que lo que dicen porque imagínate que un día te despiertas es una envoltura gaseosa que está unida gravitacionalmente por la fuerza de la gravedad a nuestro planeta y que la densidad de la atmósfera depende directamente del vapor de agua que tenga de la temperatura que tenga que puede ocurrir que tengamos una catástrofe de un día para otro y no yo pienso que deberíamos de tomarnos las cosas más en serio y estudiar un poco más qué ha pasado en el pasado para prever o qué está pasando en otros planetas que tenemos ahí al lado véase Venus el efecto invernadero en Venus ha hecho de Venus un infierno pero Venus y la Tierra parece que compartieron un inicio en sus orígenes agua sí ahora con la Bepi Colombo que pasará primero por Venus sacará imágenes radar porque Venus tiene al espesor de atmósfera es al contrario que no se ve la superficie para intentar conocer si hay ríos allí como en Marte y por qué Venus se ha convertido en un infierno y lo ha hecho recientemente entonces por qué le ha pasado eso a Venus nos puede pasar a nosotros Susana de verdad me encanta escucharla porque habla con una pasión sobre el tema del que está hablando que lo contagia de verdad bueno todo el mundo que trabaja que se mete un poco en estas cosas descubre que le interesa mucho más de lo que imagina de lo que imagina sin duda conexiones pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y le animo a que venga otra vez a visitarnos o que transmita a sus compañeros de LICPEA que tiene las puertas abiertas para venir y explicarnos lo que están haciendo y divulgarlo y dar a conocer a la sociedad asturiana lo que se está haciendo desde la propia Asturias no hay que irse a cabo Cañaveral ni a donde estén los japoneses en su estación espacial japonesa ni a donde quede la sede de la estación espacial europea que no sé dónde queda pero seguro que es tremendamente interesante pero aquí también se están haciendo a mí me gustaría decir una última cosa nosotros como LICPEA también nos preocupamos por los problemas de la tierra no solo estamos mirando al espacio exterior estamos muy muy pendientes también de qué podemos aportar para mejorar las condiciones de los ciudadanos y de de la vida diaria pues perfecto aquí tenemos para recibirles y para contarlo muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche nos vamos muy rápidamente a la publicidad volvemos y continuemos con el espacio esta noche hasta ahora bueno bueno decía en tiempos de la transición en tiempos de la transición un eminente político catalán creo que era Tarradellas bueno después de años de exilio llegó allí al palacio de la generalidad lo que llaman los bilingüistas generalitat bueno y llegó y salió al balcón de una multitud que le esperaba allí y le aclamaba y le dijo ciudadanos de Cataluña ya estoy aquí bueno pues entonces vamos a hacer un poco esa frase y vamos a decir ciudadanos de Asturias el profesor Fidalgo ya está aquí cartela y comenzamos bueno pues me decía el profesor Fidalgo que tal buenas noches buenas noches que le veo bilingüista decía usted ya so que aquí ya so que aquí decía Tarradellas claro bueno yo me gusta más citar a fray Luis de León cuando después de estar cinco años preso por la Inquisición retorno a su cátedra en la Universidad de Salamanca y con toda su humildad frailuna empezó diciendo dice vamos esternadíe como decíamos ayer como si nada hubiera pasado no hubiera pasado nada siguió la explicación pues aquí estamos bueno decía decía la gente que sigue el programa por redes sociales que donde está el profesor Fidalgo saludamos a los que lo siguen en redes sociales porque son muchos e importantes decía donde está el profesor Fidalgo donde estuvo el profesor Fidalgo monástico monástico frayluno como fray Luis que citábamos hace un momento sino monástico doméstico porque mi compañero el profesor Manuel Fernández y yo liados y más liados escribiendo y rehaciendo todos nuestros textos de física y química de física solo de química solo de libros de problemas de física general de química general de electrotecnia total que llevamos ya rehechos reformados actualizados ocho libros y aún nos quedan dos dos bueno ya se cruzó y esto y esto desde junio julio madre mía o sea que es no digo no descansar porque la verdad es que descanso bastante porque bueno no repartimos el trabajo entre dos ya son muchos años trabajando juntos ya nos conocemos y bueno pero el tiempo es el tiempo y lo que tardas al taca 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 pues taca 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 y yo escribo a máquina no claro 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 bueno está usted de buenas noticias está usted de enhorabuena usted vive en Gijón pero un buen trozo de su corazón está en Colunga soy de Colunga esto es y bueno aunque como decían aquellos programas vecino y residente de Gijón pero soy de Colunga y soy colungués de nacimiento y de esencia presencia y potencia esto es que cantaban en el cuplé esto es hijo predilecto de Colunga hijo predilecto estoy en una especie de nube flotando en la felicidad del universo del universo cielo porque yo soy cronista oficial de Colunga ya me nombraron hace 20 años o más y a principios de noviembre la alcaldesa de Colunga Sandra Cuesta me comunicó por teléfono que acababan primero por unanimidad de la comisión de gobierno y después por unanimidad del ayuntamiento pleno del pleno se me había nombrado hijo predilecto de Colunga el anterior hijo predilecto nombrado en el concejo fue don Francisco Grande Cobián el nutrólogo pues hace 40 años aproximadamente y anterior a él pues yo creo que fue don Braulio Vigón a comienzos del siglo pasado por ahí casi nada casi nada es decir que en 100 años de historia hemos sido tres hijos predilectos hubo un hijo adoptivo pero ya no predilecto entra en el hall de la fama bueno lo de la fama mala cosa es cuando ya tienes fama es que ya estás como decíamos en Gijón los guajes jugando al guá a ver cuando entras en el agujero pero bien yo fama ninguna lo que sí es verdad es que procuré trabajar en la medida de lo que me daba lo poco que yo sé y la capacidad de trabajo que tengo pues me gustó hacer lo que pude por Colunga fuera escribiendo mis libros de física y química mis libros de historia de costumbrismo de folclore de gastronomía bueno lo sé Colunga siempre estuvo presente en mi vida en mi trabajo y en mi dedicación y ahora ha conseguido algo que yo creo que es importante y tremendamente difícil que es ser profeta en su tierra bueno no es profeta en patria su desde los antiguos los antiguos efectivamente yo creo que en Colunga hay muchísima gente que me quiere habrá otros pues que me ignoren y otros que me manden a paseo pero eso es completamente normal lo que sí es verdad es que son pocos los municipios las villas y las ciudades que de algún modo reconocen lo suyo e intentan más conocerlo de fuera lo demás de Inchina parece que tiene más que lo he hecho en Villacar del Infante pero pasa en casa pasa en casa a usted le pasará como nos pasa a todos tú llegas con una idea para casa y digo oye pincé esto ya no hombre no 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 en los principios decirte no eso por supuesto no hombre cómo vamos a hacer esto y tal sin embargo si lo dice la vecina del cuarto fuente generalmente bien informada y no digo nada si la vecina del cuarto o yo esa noticia sálvame entonces ya el Nova Plus el No Plus Ultra no verdad claro que sí bueno citaba usted antes el universo el universo más bien el planeta tierra en estos días está de actualidad por la cumbre del cambio climático por todo esto y por el advenimiento de la niña Greta Thunberg sí la sueca sueca está por desembarcar en las costas de Portugal vamos a ir por partes vamos a ver usted que piensa de esto de el cambio climático el calendamiento global todos estos asuntos el cambio climático existe y existió siempre es decir la tierra es un ser vivo como tú y como yo y como una planta y como el león de la metro somos seres vivos y los seres vivos somos ciclotímicos pasamos por etapas de optimismo otras de pesimismo de lloros de risas estamos cambiando cíclicamente y la tierra estornuda cíclicamente correcto es decir pasa por periodos de grandes fríos y ahí tenemos las glaciaciones de la época del cuaternario por ahí pasa por épocas de grandes lluvias el diluvio universal cuando Noé y tres ayudantes íbamos por ahí metiendo los bichos en la nave claro por 40 días y 40 noches lloviendo bien es decir pasamos por épocas de grandes cataclismos por épocas de grandes momentos de tranquilidad el cambio climático es un hecho real que se repite cíclicamente cada X siglos cada X años o cada X milenios de manera que ahora estamos viviendo un ciclo climático más correcto favorecido por qué bueno por las emisiones de dióxido de carbono de óxidos de azufre de óxidos de nitrógeno etcétera etcétera que contribuyen a todo eso que llamamos la lluvia ácida el calentamiento global el efecto invernadero bla 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 de acuerdo que sí que es verdad y que la tierra va a cambiar el planeta va a cambiar que sí que es verdad pero cuando las glaciaciones no había fábricas no había emisiones de CO2 no había emisiones de óxidos de nitrógeno igual había demasiadas emisiones volcánicas no tengo ni idea sí pero la tierra va sufriendo cambios porque es un ser vivo que sufre transformaciones y el cambio climático existe lo que pasa es que al lado de ese fenómeno por un lado natural y por otro lado antropogénico es decir que el hombre está teniendo ahí y metiendo mano donde no te viera correcto aparte de eso se está creando un comercio publicitario donde se manejan miles de millones de rozamiento de pulgarín sí pero así como decían aquellos abarrotados así aquello abarrotados y se explotan situaciones que a mí me parecen realmente ridículas lo de la niña esta Greta Thunberg es tremendo ¿qué le parece a usted lo de Greta Thunberg? mal, muy mal muy mal para eso para explotar una niña que me den a Joselito y a Marisol y a cuatro más hombre que por lo menos cantaban corre, corre caballito y cosas por el estilo o la campanera sí no, no me parece que se está explotando a esta niña de una forma vergonzosamente económica me parece a mí no estoy seguro pero lo veo no me gusta no me gusta coincido con usted en el tema de esta cría que quizás a lo mejor estaba mejor en la escuela un gran periodista buen amigo mío ponía en Facebook un comentario y a propósito esta nena de Suecia ¿va algún día a la escuela o? no lo sé pero me parece y se la está haciendo no lo sé una cama demasiado grande como decían en la venganza de Don Mendo la cuna de los mansos de Jarama fuera de ser más alto que ninguna más que cuna dijérase que es cama a esta nena en vez de hacerle la cuna le están haciendo la cama me parece no lo sé ¿hay mucho folclore entonces en torno a a una realidad que es el calentamiento global? sí, sí yo creo que sí mucho postureo mucho bueno el postureo eso lo hubo siempre en todos los órdenes porque si llueve hay que sacar el paraguas y vendrá un presidente del gobierno o una presidenta del gobierno o un ministro de no sé qué con un paraguas floripondiado y si cae una bomba en Palomar se irá fraga en un meiva a bañarse en el agua con el embajador de Cusa es decir el postureo es y sobre todo con los medios de comunicación que hay ahora de televisión de realidad el postureo es una enfermedad congénita en la humanidad eso es inevitable ¿no? bueno quería también hablarle usted es un hombre de literatura lleva escritos muchos libros y muy variados además muy buenos y recomendables tanto por el tema gastronómico como por el tema académico ese libro gordo así de gordo de mil problemas de física y química general mil problemas de química general que yo padecí en este caso cuando me tocó la época y quién me iba a decir a mí de aquella que ahora iba a tener delante al inventor de aquel instrumento de tortura inquisitorial sin duda y cobró estudios te condeno a hacer cinco problemas del libro del final hasta que no acabes estos cinco no te mueves de esa silla bueno muy bien vale vamos a acabarlos ahora hay una cosa no sé si la oyo nombrar que se va a impulsar desde algunos ayuntamientos que se llaman bibliotecas de género donde no sé muy bien el contenido pero bueno yo la expresión de género nunca la entendí violencia de género no sé qué de género literatura de género medicina de género yo es que no no entiendo el porqué de ese genitivo de esa calificación ¿no? violencia de género ¿no? violencia y la violencia es desechable siempre peguen a una mujer a un varón a un niño a una niña o a un perro que pasaba por allí es decir la violencia en sí misma es despreciable ¿eh? otra cosa es la defensa que a veces tiene que ser violenta ¿no? pero la violencia en sí misma no debiera de existir y es siempre desechable si encima la violencia se ejerce contra un ser de menor defensa más desechable todavía ¿a qué llaman literatura y biblioteca de género? a las dedicadas a la mujer es eso no tengo ni idea o es de la dedicada en que el protagonista sea el varón hombre pues me parecería fatal una biblioteca destinada a exaltar lo varonil me parecería un disparate una biblioteca destinada a exaltar lo femenino me parece igual de rechazable una biblioteca la literatura es la literatura claro y habrá libros que pongan como protagonismo o como protagonista al varón a otro será la mujer a otro será el pájaro que vuela yo qué sé yo para mí uno de los mejores libros que he leído en mi vida fue Juan Salvador Gaviota claro ¿entiendes? otro de los libros que me fascinó de joven y de mayor fue de Rewyard Kipling el libro de la selva ¿verdad? y no por el personaje que era varón sino por el lobo por la loba por el oso mogli por la pantera baguera por el elefante por todo hay todos aquellos eran unos personajes impresionantemente humanos siendo animales y ahí no había género había personas había pensamiento había seres entonces yo lo de literatura de género violencia de género cine de género yo qué sé no lo entiendo ¿se ha establecido otro negocio similar al del... yo creo que sí yo creo que sí con esto no quiero dejamos dejar a un lado lo que pudiera ser un ataque a lo feminista pero tampoco puedo dejar a un lado lo que es un ataque a lo machista yo lo que rechazo es la violencia sea del signo que sea y rechazo el desprecio y rechazo todo lo que sea menospreciar despreciar atacar herir sea de palabra de hecho de pensamiento de yo qué sé eso lo rechazo claro hágase contra quien se haga sí, sí, sí hasta contra un perro he visto no sé si en los periódicos o en las redes sociales un individuo en Galicia que tiró unos cuantos tiros a una perra porque había parido a no sé qué y ya no le servía para mí eso es tan grave como yo qué sé cualquier situación violenta sin duda sin duda completamente completamente de acuerdo hay que hay que suscribir sus palabras en este caso bueno estamos en tiempos de previo a Navidad aunque quizás la Navidad la fecha de inicio la decreta al corte inglés desde hace años tal día arranca la Navidad la Navidad es que aquí hay que distinguir yo creo que varios conceptos primero la Navidad en sí misma sí en su origen qué significa estamos conmemorando el presunto día porque no nació en diciembre el presunto día del nacimiento de Jesús de Nazaret bien probablemente no nació en noviembre en diciembre por qué se eligió esa fecha por el solsticio de invierno solsticio y porque entonces se hizo coincidir digámoslo así una celebración relativamente profana con el nacimiento de un sol invictus de un nuevo sol que sería Jesús de Nazaret bien entonces la Iglesia Católica celebra ese nacimiento aunque la fecha no sea la históricamente correcta bien eso es lo de menos y al lado de ese hecho religioso digámoslo así surgen una serie de derivaciones porque todo el portal de Belén y todo eso es invento de San Francisco de Asís o sea el hacer la mula y el buey porque la presencia de la mula y un buey es una digamos interpretación de San Francisco de Asís digo de Asís sí, sí, bien digo de San Francisco de Asís con sus monjes de lo que se lee en el profeta Isaías en el capítulo primero conoce el buey la mano del amo que le da la comida entonces bueno pues si conoce el buey la mano del amo y el amo es Jesús pues ahí estará el buey ¿entiendes? bueno o sea léanse ustedes el libro del profeta Isaías capítulo primero no más empezar no hay pérdida no hay pérdida bien entonces juntando todo eso se crean luego que si los pastores que si los villancicos que si los reyes astrólogos de por ahí para allá etcétera 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 ese Belén esa Navidad trasciende al pueblo trasciende al jolgorio popular y entonces ya no solo es la Navidad es la cena de la noche buena es el canto del gallo es el el patachín y patachá los crismas las felicitaciones los regalos les cestines les cestones y lo que haya para allá bien cuando el pueblo fiel está sometido a una educación digamos por lo menos a agnóstica agnóstica o a cristiana sí no podemos no podemos prescindir del jolgorio la gente la gente quiere el jolgorio que hacemos algo que signifique fiesta pero que no signifique un nacimiento de un personaje que entendemos algunos que es Dios sí y entonces en vez de poner una iluminación con angelitos cantando el pirín pin 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 ponen como pasa en mi calle en Gijón una interferencia de ondas de la misma longitud de onda y amplitud y en contraposición de fase unas ondas así con la otra al revés y yo cuando las veo digo onda resultante nula sale una onda estacionaria no hay ni nodos ni vientres y claro es verdad pero es que es que estoy diciendo la verdad y en otra calle en Gijón hablo lo que me ponen es el núcleo bencénico el núcleo de que culé el hexágono de que culé con dos hexágonos como si fueran dos hidrocarburos conjugados como si fuera la estructura del naftaleno o del antraceno y lo mejor es que el que lo puso o el que lo diseñó no lo conoce ni sabe química ni sabe física pero es que concretamente en la avenida Castilla en Gijón son una onda y otra que interfiere con ella en fase opuesta pero si es el dibujo que yo hacía en clase para explicar la interferencia de ondas y en otro la estructura del antraceno o del fenantreno es una de esas bueno bien que queda muy guapo iluminado pero mire usted eso no es la navidad estoy por sacar fotos y utilizarlas para mis libros de física bueno no sería mala idea no sería mala idea pues y yo y creo que al lado de eso claro en Barcelona y ponen un Belén de trastero y he hecho contrastos viejos no es que mi Belén supone entiendo que es la imagina personificación de la pobreza tras mire usted no entiende nada eso es una baballada y punto se acabó el Belén es el Belén si queremos representarlo bien y si no pues eso ilumine con el hexágono de que cule y poco más y poco más pues profesor Fidalgo se ha despachado en su reentré se ha despachado usted en su reentré no entiendo nada sí 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 digo que se ha quedado a gusto ay a gusto es su reentré me pasa igual que cuando voy a mi programa de la RPA en la buena tarde cuando termino me dice Monchi o me dice Fonseca bueno que tal como nunca como nunca había que estoy como nunca está como nunca fundador fundador sin duda sin duda pues nos vemos la semana que viene en vez de de martes nos vamos a ver de miércoles porque el martes como lunes es fiesta el todopoderoso fútbol pasa al martes tal y como está estipulado bien pues entonces nos vamos nos vemos la próxima semana si Dios nos da vida y claridad de juicio porque con la emoción de lo de hijo predilecto que va a ser el este viernes que viene a las seis de la tarde en la iglesia de Coluga y están ustedes invitados a ir no a comer ni beber porque creo que el ayuntamiento está ahí uno de fondos pero bueno como no podría ser de otro modo ya digo vivo en una nube extraña en la que no sé si soy feliz soy ángel arcángel trono o dominación todo una mezcla nos vemos la próxima semana a ustedes les vemos mañana a las 10 aquí en Estudias Televisión gracias por su atención y que descansen hasta ahora y que descansen nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.